bienvenidos a la sección a solas con de zona cero web en la primera edición vamos a tener a norma pons actriz consagrada en la ciudad de buenos aires nacía en la ciudad de rosario y que vino a estrenar en la ciudad eva y victoria vamos a ver qué ocurrió en la primera entrevista con ella norma la verdad que es increíble estar al lado tuyo mucha gente me dijo la vas a conocer increíble tengo una amiga de mi hijo por favor consiguió un autógrafo porque la amo así que aunque sea después te voy a pedir que le dé un saludo a la cámara para ella puede ser cómo se llama y se llama cora verón cora muy bien después te lo voy a pedir como no estuvimos viendo la obra la semana pasada todavía no sacamos la entrevista porque estábamos esperando poder a poder hacer una entrevista a vos y a emilia porque me parecieron dos mujeres opuestas sensatas con un fuerte poderío político cada una fuerte posición política y enfrentadas en algo que no se dio en la historia pero si se hubiera dado hubiera sido muy interesante estarlo viendo y si yo estaba ya en el fondo mirando te realmente fue muy interesante estar del otro lado ver como dos personas discuten sus movimientos sus filosofías a través de ser mujer tener ese problema de que en ese momento la mujer estaba más bien recién empezando a reivindicarse como persona y una de las peleas principales que tienen ustedes es la discusión que ella te plantea qué pensás vos del voto femenino yo quería saber esta pregunta te voy a hacer a vos fue muy importante el voto femenino en esa época no como 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 lo viviste vos a esa etapa mira mi hijo era muy pequeña o sea yo tenía seis años siete no tengo la menor idea pero pienso que debe hacer debe haber sido algo muy fuerte lo que pasa es que mamá era ama de casa y no escuché hablar a mamá de esos temas y yo era pequeña no tenía la menor idea con el tiempo estudiando en el colegio y demás me fui dando cuenta que ganamos un montón las mujeres ganamos una presencia en nuestra sociedad un ser personas y pensar y discutir y hablar de igual a igual con el hombre fue un logro muy grande fue algo extraordinario lo que hizo eva perón al al hacer al hacer votar a la mujer le dio un lugar impresionante y de ahí en más la mujer empezó a a crecer de una manera increíble hasta llegar al día de hoy y ocupar lugares que en toda su vida se inmaquinó y avalada por el hombre claro está totalmente incluso el hombre hasta ya descansa un poco en lo que la mujer hace y no no tiene que decir bueno lo tengo que hacer yo nos pasa nosotros la generación por ejemplo la mía que ya es como que no existe esa postura de vos quedate en casa que yo trabajo y la liberación de la mujer y el voto femenino yo creo que bueno dio muchísimo este país sí y ahora ahora te voy a hacer una pregunta con respecto tampoco hay que tirar mucho de la rienda ha logrado muchas cosas la mujer y como vos decís ya no está el peso sobre mí sino sobre los dos también tienen que tener cuidado no está de la mejor manera hoy la sociedad ni la familia hay un problema muy serio familiar hay un problema muy serio con no prestarle atención a los chicos y de pronto ustedes se van a sorprender como padres de lo que a los hijos de ustedes le está pasando pienso que la mujer tiene que ocupar un rol pero cuidado si llega a casarse y tener hijos que se acuerde que hay papeles secundarios y que se preocupe por la familia porque de ella depende y ella es la responsable y no está en el mejor momento hoy la familia en la sociedad argentina me parece que hay demasiada libertad y demasiadas ganas como la ley de consumo nos está invadiendo todo todo el consumismo está haciendo que uno quiera más 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 y más y no se está preocupando por lo que dentro de la casa está pasando cuidado con la computadora cuidado con la información cuidado con quién anda el chico porque cuando menos acordar no hay retorno o sea es doble filo cuidado despacito hay que ir tranquilo y pensarlo pensarlo yo lo digo de mi lugar yo no tengo familia o sea no tengo hijo no me casé pero de haberlo hecho algunas cosas las hubiera resignado mi casa y mis hijos primero estar atenta muy atenta sin dejar de ser y de hacer obviamente ahora tienes una pregunta con respecto al personaje cómo fue encarnar a esta persona tan importante para la época una mujer tan fuerte y con su su especial pensamiento político socialista muerte sí aparte tenía muchos también había algunos de los escritores como ortega set que lo nombrás en la obra que bueno que más está está lejos de ser una persona muy inclusiva incluso es una persona más bien dominemos a los muchachos que se empiezan a hablar cómo es encarnar una persona que en su pensamiento difiere un poco o no difiere mucho de lo que se está viendo hoy en día mirá mijo victoria ocampo estaba por sobre todos ellos ante victoria ocampo se rendía un gasset se rendía un pablo neruda se rendía un garcía lorca borges era como un chico para ella y los puteaba si se enojaba y si se enojaba y vio y casar y silvino campo su hermana un un tagore un camiús un un sastre o sea todos se rendían ante victoria ocampo primero porque era una autodidacta fantástica segundo tenía mucha guita en tercer término también escribía mal pero ella escribía pero por sobre todo tenía locura por 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 era un intelectual quería que llegara a la argentina la cultura universal para eso hay que trabajar mucho y tener mucha plata como tenía ella sin respaldo del gobierno sobre todo del gobierno tal es así que acá en esta obra lo que no se cuenta es acá es hasta que iba muere pero lo que no se cuenta que cuando eva muere pero en la mete presa victoria ocampo la mete presa porque victoria estaba respaldada por eva aunque no se conocieron eva la respaldaba la dejaba pero después la mete en presa o sea victoria estaba por sobre todos ellos y ante y todo el mundo se rendía ante victoria y y más la querían porque porque ella luchó por traer la la cultura universal y la trajo pero también por llevar lo mejor de la cultura argentina al exterior ahora qué pasa eran perseguidos por por los peronistas y todos estos escritores porque como eran socialistas eran aristócratas y estaban en contra porque no sé qué pasa que ellos no 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 reconocían ni a perón ni a eva ni hablar querían el aristocracia te das cuenta o sea como dice la oligarquía era la oligarquía y no 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 la aceptaron de ninguna manera ni siquiera conversar entonces hizo que a muchos se los echara del país pero sobrevivieron en el extranjero porque como victoria mandaba libros de argentinos al extranjero para que se los conociera allá sobrevivieron con sus libros y siguieron trabajando y haciendo cosas que después mandaban para acá o sea a victoria ocampo le debe mucho la cultura argentina me comprendes era una mujer muy pero muy muy importante con un carácter muy muy fuerte que se llevaba por delante todo no te creas que era una santa e incluso te adora al mil por mil una mujer que era masculina como eva eran como dos mujeres masculinas muy fuerte porque tenían mucho poder cada una desde su lugar en la oligarquía este victoria y lleva con el pueblo me comprendes totalmente cuando empieza empieza la obra ya victoria entra con un porte y una jerarquía y que dice acá estoy yo y no es porque está sola en el escenario nadie mira el escenario la mira a victoria no lo sé yo no sé lo que pasa yo no lo pude la gente que lo vi la vi y gente que habló también claro yo no sé lo que proyecto porque no me viene el resultado de ahora ahora te escucho a vos pero es lo que tengo marcado es lo que tengo que hacer y es lo que yo siento y bueno y y es eso hay un enfrentamiento muy grande acá lo bueno es que cada una desde su lugar cumple un rol muy importante son dos mujeres únicas en la sociedad argentina son irrepetibles pero las dos no se puede discutir que son mujeres de mucho coraje de mucho coraje y se impusieron cada una desde su lugar lo de eva perón es asombroso es asombroso vos porque sos una criatura no tenés la menor idea pero yo a los siete años yo tenía siete años cuando ella murió no yo no te puedo explicar lo que era esa mujer como antes de mis siete años el pueblo lo tenía en sus manos a los siete años cuando muere lo que era llorando no 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 hay cosas que no se pueden borrar hay una edad que uno tiene que queda para siempre es muy 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 fuerte yo pienso que de haber seguido eva viva otro hubiera sido la historia que se podría haber contado pero bueno esto es lo que tenemos yo política no me quiero no me quiero meter en política porque es una obra que me llegó son dos personajes que tenemos que defender con mi compañera y acá estamos haciéndolo este y bueno y el resultado será que vengan a vernos para que esto se mantenga en cartel claro está por favor aparte estrenaste en la ciudad de rosario que para nosotros los rosarinos es muy importante tenerte acá con nosotros y que estrenose acá estaba la sala llena la semana pasada sí 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 tuvimos sala llena y para mí también ha sido muy muy angustiante debutar acá porque como yo como le decía recién a otra compañera colega tuya yo no estoy en la cuenta regresiva todavía a pesar de mi edad yo tengo mucho hoy para mañana mucho trabajo y mucho que hacer sin embargo el debutar en rosario volví a la cuenta regresiva volví a mis siete años y desde acá con todo lo que yo vivía enfrentarme con eva en el escenario fue fuerte porque yo no pienso como victorio campo no sé si como eva pero no como victoria sin embargo me impuse la pasé por arriba con la letra como pude y mi mi corazón hizo hizo un esfuerzo mucho más grande que lo que hice en todos los personajes a lo largo de mi cuarenta y pico años de carrera y me esforcé el doble más porque yo estaba con una lucha interna muy grande o sea me pudo mis recuerdos me pudo un montón de cosas y eso habla muy bien de vos porque arriba del escenario arriba del escenario yo no lo vi no lo sé realmente pero bueno por último por último te voy a hacer una pregunta así te va a cambiar tranquila quería preguntarte para vos victoria arriba del escenario qué siente cuando la ve morir a eva no es cuando la ve morir qué siente después que se va cuando victoria la recibe acordate de lo que yo digo en la obra al enemigo hay que mirarlo de lejos con tu enemigo no dialogue es mariano no dialogue es aunque tu enemigo no agonice no dialogue es porque un simple contacto hace que se te vayan las ganas de pelear no dialogue es es lo que dice victoria cuando eva se va estoy diciendo porque hablé con ella no tendría que haber hablado con ella porque me gustaría llegar a una alianza y a un acuerdo por eso después voy a verla antes de morir y esta mujer es muy fuerte cuidado y muy poderosa sin embargo voy ante su pedido y y me apena me apena que haya muerto tan joven hubiera tenido que seguir un poco más viva para seguir en la lucha a ver si realmente tenía ella o yo razón y hubiera sido lindo verlas realmente si a mí dijo la china sorrilla porque la china fue la que estrenó nuestra obra ella la estrenó ella fue la de la idea mi querida china sorrilla y china en todos lados decía si eva y victoria una sola vez hubieran hablado quizás hubiera cambiado parte de la historia argentina la oligarquía con el pueblo con el cabecita negra con los descamisados como decía evita como bien dice en la obra los descamisados bueno muchísimas gracias norma hasta cuando quieras por favor muchas muchas gracias chicos una entrevista interesante con una mujer más que conocida donde tuvimos pantallazos de su vida pasada del presente y también nos habla un poco del futuro así que espero que le haya gustado la primera edición y no será la última en la próxima semana la compañera de norma pons emilia mazer corita me dice mariano que me querés te agradezco mucho mi hija sería bueno conocerte de lo contrario te abrazo con todo mi corazón y yo estoy en rosario cuando quieras vení te estrecho entre mis brazos y te doy un fuerte beso acá en la mejilla chau cora chau